igual a julio 38 muertes violentas a mayo y junio con el mismo número de asesinatos lo que significaría que julio se convertiría en el mes más violento del año el recuento por mes es el siguiente enero cerró con 32 asesinatos febrero con 24 marzo con 28 abril con 31 mayo con 38 al igual que junio y ahora en estos 22 días ya van también 38 crímenes en julio lo que da un total de 229 muertes violentas en lo que va del año para un total de 23 mujeres que han sido asesinadas y el resto de las víctimas son del sexo masculino